¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se estrena mundialmente, incluidos los cines de la República Dominicana de Speakable Me 4 o Mi Villano Favorito 4, una nueva aventura que es dirigida por Chris Renaud y Patrick Dillardy, con un elenco interesantísimo que continúa contando con las voces de Steve Carell, Kristen Wiig, Joaquín, Sofía Vergara, Will Ferrell y varias figuras más. Ahora tenemos a Gru y su familia con un nuevo integrante. ¿Adivina quién? Es un Grucito. Gru Jr. ¡Ay, qué bonito! Un chico, un bebé angelical que ama a su madre, pero que se la pone un poco difícil a su padre. Pues bien, todos embarcan en una aventura de verano, que a la vez también es una nueva misión para Gru, para enfrentar a una nueva pareja de villanos que ha llegado a la ciudad. Todo se complica de sobremanera, ya que Gru quiere pasarla muy bien con su familia, ganarse el cariño de su bebé, imagínate eso, pero también sacar de circulación a esta nueva pareja de villanos que tratará de ser los grandes favoritos. Gru contará con el auxilio de sus inseparables Minions para crear unas situaciones más que particular que son muy similares a las que hemos visto a lo largo de toda esta serie que comenzó en el año 2013, siguió en el 2017 y en el 2022, claro que sí. Es una producción que ha generado más de mil millones de dólares a lo largo de todo su trayecto, por lo que se espera que va a ser todo un gran acontecimiento para Universal Pictures desde su estreno esta semana. Excelente, me encanta ver a todos sus personajes, como te dije ahorita, me preguntabas que cuál película prefería, me encanta que haya nuevos integrantes también, como en este caso la parte como dulce del bebé, pero qué bueno, Gru hizo su familia, ¿qué pasó con el hermano finalmente? Bueno, él está presente por ahí, se deja entrever, se deja ver por ahí. Claro, claro, lo único que el principal a destacarse en esta ocasión es Gru Jr., o Grucito, como se le dice carinosamente. Ay, qué bello, vamos todos a disfrutar de este estreno de The Speakable Me 4, o The Speakable Me 4, porque esta película seguro que tendrá muchísimas cosas interesantes en esta nueva. Y para aprovechar que los chicos están en verano, una película de gran calidad, que cuida todos los niveles, en todo el sentido de la palabra y dirigida a toda la familia. Seguimos con las recomendaciones del cine. No, 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 seguimos ahora con un estreno internacional en Estados Unidos. Ok. Es una producción bastante popular en la India, para Michael, que se queja del cine norteamericano, que ha arrasado tanto en la India, se titula Kill. Es de Bollywood. Es una película de Bollywood. Es independiente, no directamente de Bollywood, que es distribuida por Lionsgate en esa parte del mundo, pero que en Estados Unidos se informó esta semana que van a hacer una nueva versión de esta producción titulada Kill o El Tren de la Muerte. Los actores son un tanto desconocidos en estas latitudes, pero su estrella principal es la Kisha, quien es bastante popular por esos lares, por ser un ícono de las artes marciales y protagonizar la serie titulada Porus. Aquí vemos la historia de un alto militar, estratega del ejército hindú, que tiene un gran romance con su novia, pero descubren que ella ha sido comprometida en contra de su voluntad a un hombre un tanto peligroso. Y este, como no es tonto ni perezoso, sube a un tren que va rumbo a Mumbai para impedir ese matrimonio. El único problema es que en el tren, aparte del peligroso pretendiente, hay todo un ejército bien armado, dispuesto a todo con tal de detenerlo para que evite los planes que quiere llevar a cabo. La misión de la parte de mantenerse con vida en esta sangrienta producción es evitar que los pasajeros sean daños colaterales a lo largo de estos enfrentamientos, que fue lo que motivó precisamente a Lionsgate a hacer una versión norteamericana bajo la producción del mismo equipo que hizo las películas de John Wick. Por lo que podemos desde ya tener garantizado que esta nueva película, además de mucha acción, tendrá muchos elementos de calidad comercial para garantizar así el inicio de una posible franquicia. Vamos ahora entonces con la recomendación para aquellos que prefieren quedarse en casita, tranquilitos, viendo la televisión. La recomendación streaming. Ahora nos trasladamos a Disney Plus con una de las series más hermosas a nivel de realización, diseño de producción, vestuario, maquillaje, fotografía y actuaciones. Me refiero a la adaptación de la novela de Shogun, que es una novela bastante popular que se lanzó en el 1975 y que tuvo una miniserie en el 1980 con Richard Chamberlain. Esta propuesta es creada por Richard Condo y Justin Marks y cuenta con un elenco que incluye Iroyuki Sanada, Cosmo Harris y Ana Saiz, entre varias figuras más. Te cuento la historia de Shogun. Nos muestra un Japón ambientado en el siglo XVII en donde vemos una especie de choque de dos culturas. Por un lado tenemos a un gran jerarca que se enfrenta a un gran consejo de su dinastía que quiere desplazarlo y eliminarlo, pero a la vez también tiene que lidiar con la llegada de un marinero inglés cuyo barco naufragó en las costas de Japón y que representa algo significativo para su dinastía. Es una propuesta bastante hermosa en donde vemos la magia del occidente versus lo que representa el oriente. Es bien chula en ese sentido. Muchas personas la han catalogado como una contraparte de lo que ha sido Juego de Tronos, lo único que entra dentro de un contexto histórico y no fantasioso como aquella. Eso te deja entrever que esta producción cuenta con todos los niveles de calidad necesarios como lo evidenció en la pasada entrega de los Emmy, que fue la serie más nominada y que la cual ya se confirmó la producción de 10 episodios más para lo que va a ser su segunda temporada. Por lo que los amantes del arte, la calidad y por sobre todo mucha acción tienen un plato fuerte con esta propuesta titulada Shogun. Aquí están las recomendaciones tanto para el cine como para la televisión, la casa, para ver streaming, via streaming. Francisco, estás en las redes sociales, haces recomendaciones por aquí también. Claro, yo hago de todo, pero búsqueme en mi canal de YouTube, Francisco Maldonado, Blog Música Cine TV, y se van a deleitar un mundo con todo lo que publicamos por allí. Misión cumplida, gracias Francisco, y nosotros seguimos con más en el número uno, quédense ahí tranquilitos porque vamos a bailar a ritmo de salsa con Janford, eso es en breves minutos. Así es, bye bye.